Ahí les va, esto está cagado también. En Irlanda, los niños, en lugar de dejar de que galletas o lo que sea que le dejas tú a Santa Claus de hay que dejarle comida, allá es chupe. Allá es un budín de cerveza Guinness o whisky irlandés. O sea, como... Bicho de Santa Claus para la novena casa, te vas a hacer una cosa. Tu puto juguete que pediste es una mierda. No incluye batería. Ni eres mi puto hijo. ¡Grábatelo! En Estados Unidos es lógico que dejan la lechita y galletitas, ¿no? Eso se sabe. Sí. Se sabe. En México... Acá, pues, según yo, es dejarle comida, ¿no? O sea, normalmente como un panecito dulce, güey, un vasito de agua o de leche. En mi casa jamás se le dejó nada a ese señor. Yo tampoco, güey. Nunca le dejaron nada. A ese perro, si quería que trajera y se no que se fuera a la verga. No es cierto, niños. A Santa Claus se le trata con respeto. Lo está viendo, güey. Lo está viendo. Hoy los está viendo. Váyanse a dormir. Váyanse a dormir para que su papá pueda ir a Orrera a buscar a Santa Claus. ¿Les pagaron bien a los Santa Closes? No mames. No sé. Pues es una vez al año, güey. O sea, verga, güey. Así que es bien, güey. Sí, sí. Me lo contesto como si estuviera preguntado así. Sé que no es lo mismo que a Karin León, güey, pero... Pero me refiero a que... O sea, ¿estará digno, güey? O sea... ¡Tópate, güey! Ese, güey. ¡Es un suburbia, güey! ¿Quién gana bien en un suburbia, güey? Ya no digas Santa Claus. ¡El gerente! ¡Don Suburbia se le está llevando a la verga! Me refiero, no sé, güey, a comparación de... No creo, la neta. Yo tampoco. Yo, mira, le he hecho unos... 500 y 2 mil pesos. Eso es. 500 y 2 mil pesos a la hora, güey. Es muy bien. No, pues tiene Santa Claus en el mamita. Yo era lo que me imaginaba. Como que, pues, tiene que ser un güey que dé muy bien el gatazo de Santa Claus. Le salga su voz. Ah, claro. También tiene Santa Claus de Santa Fe. O Galerías Popozotla, ¿no? ¡Popozotla! Sí, que me contraten a mí. No puedo cobrar más de mil varos, güey. Por más que el niño quiera meterse en el papel. Galerías. Galerías municipio que nunca habías escuchado en tu vida. Galerías X-Q-Pan. ¿Por qué Santa Claus? X-Q-Pan, güey. Entonces queda Galerías X-Q-Pan, güey. ¿Por qué Santa Claus se fusionó con Bartasar? ¿Por qué Santa Claus está gordo de la nuca? Santa Claus trae como percurrido. Galerías X-Q-Pan. ¿Santa Claus no usa pan, güey? ¡Hecho, Santa Claus! ¿Le ves un tatuaje de telaraña en la mano, güey? Ni guantes drag. Ven a tomarte la foto con Santa Claus en el Galerías X-Q-Pan. ¿Qué vas a querer o qué? ¿Y esa es tu mami o qué? Dile que también se siente a pedir. A ella sí le doy lo que quiera. Pues si quiere bastón, aquí hay, ¿eh? Dile que la leche la voy a dejar yo. Que ya nada más ponga el bollo. ¡Galerías X-Q-Pan! Ese es de 500 pesos, güey. Ese es el de 500 pesos. Con esos 500 se compra un martillo y asalta una tienda. El de 2000 es el que está hasta chapeadito o natural, güey. Y dicen, no, ese güey sería que trabaja. Es lo que sí podría pasar como uno de 2000. No, me falta barriga, güey. Al chile. ¿Estoy gordo? No, ya te van a caracterizar, güey. Sí, ¿verdad? Bueno, la rosita. Si te pintaras la barbita de blanco, ¿podrías dar el gato? Sí, güey. A ver, nada más así de rápido, Jerry. ¿No lo puedes agarrar y ponerle alguna especie de fit o algo para que rápido veamos cómo se vería con barba blanca? Para invitar a los niños. ¿Con barba blanca? Y si sí lo pudiste sacar y sí salió, ustedes pongan en los comentarios cuánto cobra por ahora ese Santa Claus. Ahora ponme a mí. Ese es un Santa Claus induno, Bubanec se llama. Pa' poner. Les recordamos que los nuevos Tenny Ponies están a la venta próxima vez. Bubanec. No mames, Bubanec. Que siempre se celebra en un día completamente de diferencia. Sí, bien culero. Ya es 8 de febrero, ya llegó Bubanec. Es Bubanec. Yeah, yeah, yeah. I got a present for you. Pura pinche comida bien apestosa. Dos ratas así. Yeah, yeah, yeah. I got some curry. Sí, aparte que te trae algo que sirve en diario en tu casa, Bubanec, güey. ¿Un tío nunca se quiso disfrazar de Santa Claus para darle la sorpresa? Mi papá, güey. ¿Sí? Con un traje de mi hermana, güey. Le queda como bikini. Con un traje de tu hermana. También para que se puso un traje de baño, güey. Tu papá y me sentí. Te encanta y yo me vestí. ¿Viste Santa Claus, papá? Así es una Navidad en la zona rosa, hijo. Yo 3.000 por hora. No mames. Con un abanico y jo, jo, jo. No mames, güey. Ah, pues a ver, ahora sí sí quieres. Imagínate a Santa Claus conociendo a Jojo Jorge Falcón, güey. No, mames. Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. No traes corbata, ¿no? No, no. Mi Santa Claus es elegante. Con todo respeto, pero no valen verga. No. No. No.